Y bueno, como todos ustedes saben, normalmente en el programa del Gordo Regalón nosotros tenemos un segmento que es de música urbana porque aquí complacemos a todos los gustos y voy a estarle pidiendo al artista del segmento urbano que esté pasando por acá, vente MJ Ok, les presento a MJ, él es un amigo mío muy querido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y bueno, el día de hoy él ha venido a cantarnos, ¿qué nos vas a cantar de primero MJ? Primero vamos con una canción llamada Rabiosa, para todas esas chiquillas que les gusta portarse mal Dime mi alma, para todas las que les gusta portarse mal, o sea, aquí no hay nadie porque aquí todas somos unas santas ¿Todas somos angelitas? Todas somos unas santas palomas, aquí todas nos portamos bien, ¿verdad chiquillas? Que no se diga nada de nosotras, todas somos bien portadas Está bien, está bien El que dijo, oía un caballero decir ajá y ojito que fue la voz de un caballero Vaya a ver, póngalo en cinta mija, por favor Porque todas las mujeres están de acuerdo conmigo, que todas somos muy bien portadas Y bueno, a continuación vamos con la canción entonces Rabiosa Y si el DJ la tiene lista, que nos la suelte Ok, MJ en la casa Un poquito de reggaetón Vamos a ver cómo es que es Oh yeah Música original Talento nacional Come on Me encanta como su labio se muerde Si habla al oído mi corazón bombea Ella es rabiosa, no sé lo que pretende Más yo me pierdo si el mundo Ella sabe, ella sabe que le gusto que su corazón no para de latir Pam, pam Y lo sabe Que soy su antojo, una bomba de tiempo a punto de explotar Ella sabe Ella sabe que le gusto que su corazón no para de latir Pam, pam Y lo sabe Que soy su antojo, una bomba de tiempo a punto de explotar Ya está Vente para acá Súbete a mi cama y tra, tra, tra Yo sé, mamacita, lo sueñas, bebé Sueñas que te bese la cabeza a los pies Baila para mí un poquito Baila así suavecito Like a ese lindo llorcito Vamos, arrímate un poquito Ella sabe Ella sabe que le gusto que su corazón no para de latir Pam, pam Y lo sabe Que soy su antojo, una bomba de tiempo a punto de explotar ¿Cómo dice? Ella sabe Ella sabe que le gusto que su corazón no para de latir Pam, pam Y lo sabe Que soy su antojo, una bomba de tiempo a punto de explotar Mira mi foto Y se pone delio Tendiente Desde su boca Ella es una chica independiente Sabe que el secreto con su A veces a las chicas independientes aquí Si te gusto ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Mándalo ubicación Y llego al punto Que tú solo disfrutas No preguntes por qué Ya está Vente para acá Súbete a mi cama Y tra, tra, tra Yo sé mamacita Lo sueñas, bebé Sueñas que te bese la cabeza a los pies Baila para mí un poquito Baila así suavecito Like a ese lindo llorcito Vamos, arrímate un poquito Canta cuando su labio se muerde Si habla al oído Si habla al oído Mi corazón bombea Ella es rabiosa No sé lo que pretende Más yo me pierdo Si el booty menea Ella sabe Ella sabe que le gusta Que su corazón no para de latir Pam, pam Y lo sabe Que soy su antojo Una bomba de tiempo A punto de explotar Ella sabe Ella sabe que le gusta Que su corazón no para de latir Pam, pam Y lo sabe Que soy su antojo Una bomba de tiempo MJ en la casa En AC Cabar Y el gordo en la casa MJ Más de la rabiosa Las que decían que se portaban bien Sí, claro Yeah Ella sabe Marcelita, usted sabe Dijo ahí algo como el punto G Pero yo no sé ¿A qué se refería? Ah, muchas cosas Explíquenos un poquito ¿Qué es eso? Manda la ubicación y yo le llego Como dice la canción Eso es todo bueno Manda la ubicación y llego al punto G Tú solo no preguntes por qué Tú solo no preguntes por qué Y ella sabe Ella sabe que le gustó Que su corazón no para de latir Pam, pam Y lo sabe Que soy su antojo Una bomba Si juega de saico este madre Bueno MJ Y con qué seguimos Usted mejor está en la casa Seguimos con fuego Y no es que seguimos con fuego Es que la canción se llama fuego Ok, vamos a darle Entonces para que les gusta bailar Para que les gusta el sexy movimiento Seguimos con más reggaetón Vamos a darle entonces Ok Seguimos jugando de saico Fuego Fuego Ahora sí se prendió este asunto M En la casa Llegó el madre que te pone a gozar Con mucho estilo baby Échate pa' acá Soy el madre que te pone a sudar Súbele el volumen Vamos a bailar Fuego Sex y movimiento Llaman los bomberos Esto es a que arde Y yo le doy fuego Llegó el fin de semana Me voy con ella y su amiga Hacemos lo que nos da la gana ¡Ey! Pago por la pista o Juana Cero compromiso Lo hacemos en el piso Tiene el pelo liso Y yo me erizo Como conejitos Pegamos brinquitos Vamos suave, suave Pasito, pasito Quiero comerte lento Muy lento Solita en mi cuarto baby No te miento Acércate pa' verte Y muévelo, muévelo A ese cuerpo sexy como goma Yo me pego Oh yeah Sexy movimiento Llaman los bomberos Esto es a que arde Y yo le doy fuego Sexy movimiento Llama a los bomberos Esto es a que arde Ey Regla, 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 regla No te enamores Si yo no me enamoro Si el corazón late Yo pido a socorro María Juana O tal vez a de ser Me olvido de eso Quizás en un hotel Baila mamacita Baila mamacita Cosita bonita Qué rica nalguita Me gusta pecosita También pequeñita Las pelis rojas Y claro las blanjitas Soy el pastel Que te quieres comer Rompamos la dieta Baby solo take Aprovecha el momento Sin sentimiento Pasarla bien Es el único juramento Una escapadita Pa' entrar en calor Pa' la nochecita Aquel baby old Bailando reguesito No le digo mi amor Pero hacemos el amor Sexy movimiento Ah ¿Dónde está el Sexy Movimiento? Soy el Mike Que te quiere acosar Superle volumen Y vamos a bailar Sexy movimiento Llama a los bomberos Eso es a que arde Y yo le doy fuego Fuego Sexy movimiento Llama a los bomberos Esto es a que arde Y yo le doy fuego Claro que sí ¿A dónde está? A seca va Claro que sí De la puta rica Con esa mamacita De las mamacitas De las mamacitas De las mamacitas De las mamacitas Bueno, MJ Algo súper importante ¿Cómo puede la gente Ponerse en contacto contigo? Fácil 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 ¿Dónde está mi radio? Pueden comunicarse Al 70114686 Ahí me pueden comunicar Para su fiesta Para lo que sea Ahí vamos a aprender fuego Para lo que sea O también en Facebook Ahí estamos como Junior MJ Instagram Junior MJ Ahí estamos para servirles Perfecto ¿Y ahora con qué seguimos? Vamos a bajarle un poquito Al tono Ok Yo quiero Los que están en casita Los que están viendo Los que están acá Yo les voy a hacer Una pregunta A los hombres A los hombres ¿A cuántos los han dejado Alguna vez en esta vida? Los han dejado De que los abandonaron ¿Cuántos los han abandonado? ¿Cuánta vez Alguna chiquilla le ha dicho? O alguna muchacha No es usted Soy yo Es que esa habladita Ya la conocemos A Chino A Chino Se lo han dicho ¿Será? Un saludo para Chinito Y la barra ahí Y no solo a los hombres A las mujeres Es que esa habladita No soy yo No es usted Soy yo Esa canción que sigue Se llama Que te vaya bien Marcelita Es que vea Cuando uno lo deja a alguien Uno no tiene que amarrar a nadie Cuando uno lo deja Uno tiene que decirle Bye bye Que te vaya bien Porque hombres y mujeres En esta vida Es lo que sobran Vamos con una baladita Algo más tranquilo Pero que le va a llegar Para que usted vea Que tiene que amarse Tiene que valorarse Tiene que darse su lugar Si alguien se va Deje que se vaya Que le vaya bien Bye Así es Música original Nacional MJ en la casa Lili Tarje Porque en esta vida Nadie se muere De amor Por eso Me duele dejar Tu amor Así Pidiendo que nada Pasó Te di todo De mí Y nada valió Para ti Te quería Te amaba Pero no valorabas Ahora me doy cuenta Que no es para mí No es para mí Ya no esperaré Más No supiste valorar No te buscaré No te buscaré jamás No pienses en regresar Me cuesta olvidar nuestro amor Recordando Recordando cada momento Tan feliz Tan feliz No me lo tomes a mal Porque la vida Porque la vida Jamás Jamás No pienses en regresar No me quiero enamorar Es tanta la inseguridad Ya no quiero llorar más Pues ya no puedo comprender Hoy con Dios Hoy con Dios me puse a hablar Me dijo Debo esperar Que buscará del reino Y que a su tiempo Ella llegará No era mentira Era real Dije que por ti Iba a esperar Pero cómo hacerlo Si tú quieres volar Dije que aquí Iba a estar Malas cosas han cambiado Ya no me vas a encontrar Espero que te vaya Dígale a Dios Dígale a Dios Te voy a olvidar Ya no esperaré más Ya no esperaré Ya no esperaré No supiste valorar Ajá No supiste valorar No te buscaré jamás Ahora te digo adiós No pienses en regresar Nunca Ya no esperaré más Muy bonito pero No supiste valorar Te digo adiós No te buscaré jamás No pienses en regresar Ya dejé todo atrás No supiste valorar No me busques M.J. M.J. en la casa En la sección De mi amiga Marcelita En la sección De música Muchas gracias Marcelita Con mucho gusto Muchas gracias No, muchas gracias a vos De verdad Estamos apuraditos Entonces no te vamos a dar La despedida Que siempre te damos Vamos a dar